Ya la gente descubrió por qué el vago este va a Aurora. ¿Por qué? No lo puede olvidar a Serginio. ¡Eso! ¿Lo viste? ¿Qué sentiste cuando pasó por tu lado, Serginio? Hoy tratamos, o traté de hablar con Serginio, pero peló, o sea, se fue. No, te dijo, vos eres el instante. Te hizo un desplante. Te dejó con el corazón roto. Tratamos, pero el auto lo dejó más adentro, como no se puede ingresar más allá. Variacitos se fue. Porque yo tengo dos preguntas. Lo voy a decir públicamente y el día que tengo que hablar con Serginio se la voy a decir. La primera es cómo está obviamente la demanda de uno de los gran querendones de Wilstermann hacia Wilstermann, ¿no? Eso quiero saber. ¿Cómo está la demanda de Serginio? Y segundo, ¿por qué dijo eso de que no iba a jugar en ningún equipo boliviano que no sea Wilstermann? Y al final está ahí en Aurora. A ver, quiero ver qué me dice. La primera pregunta yo creo que te vas a responder. Yo nunca dije que no iba a cobrar y eso es lo que dijo en conferencia de prensa. El día me van a tener que pagar lo que me deben. Lo dijo tal cual. Yo creo que esa va a ser la primera respuesta que te da. Lo segundo no. Y cuando le preguntes eso de que él dijo que no iba a jugar en ningún equipo boliviano, ¿qué te puede responder? Sí, sí, sí. Eso quiero saber, ¿qué me va a responder? O sea, porque... Pero está, lo tienes grabado donde dijo que no iba a jugar en ningún equipo boliviano. Sí, está, lo dijo, lo dijo en declaraciones. Eso es cierto. Así como dijo que iba a cobrar, también dijo que no iba a jugar. ¿Qué? Pastén dice, Serginio pasó a su lado y dijo, este huele a muerto. Claro, pues, viste, hermano. Ya, hermano, está vendiendo humo. Igual que la nota con el amoroso. Yucra, Tom Morochi y Junkabino. Serginio y Blanco. ¡No! ¡Tentán! Te están dando con un fierro. Aurora es el equipo de los pianos embrujados. Por eso tiene afinidad Yucra. ¡No! ¡Ay, increíble! Hablas de renovación y lo amas a Serginio. No lo hago, pero... Quedó algunas esquirlas de lo que fue su paso por Wilstermann. Quiero a ver si responde, ¿no? Sin que se caliente, porque usted sabe cómo es Serginio. Ese es más... Pero entonces lo esperás, pues, en posición... De guardia, cubriendo el mentón para que no te nos quede, ¿no? ¿Eh? Entonces la mano, en vez del micrófono, gas pimienta, por si acaso. ¿Eh? Mira, está de turno.